Teleganés te ofrece una programación amplia y entretenida. La actualidad de Leganés con sus noticias y protagonistas. Teleganés te ofrece el soporte ideal para la promoción de empresas y comercios. Teleganés es vista por toda la zona sur de Madrid, apostando por el impulso empresarial. Teleganés, la televisión más cercana. Teleganés, la televisión más cercana.